Resolución Suprema número 377-2013-PCM, Lima, 31 de octubre de 2013. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Jaime Saavedra Chandubí. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Jaime Saavedra Chandubí, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!